Música Del Blondie de Puerto Plata A ser uno de los políticos de la provincia Quizás mejor valorados Porque según la encuesta Cibao El trabajo legislativo y de representación Realizado por el senador José Paliza Estoy citando textualmente Tiene una aceptación de un 72.1% Y la medición efectuada por el centro económico del Cibao Estima que si se presentaría como candidato senatorial Frente a Javier Clark Que es una opción peledeísta Usted le supera ganándole con el 60.9% de los votos Y frente a Francis Vargas lo derrotaría con un 60.7% Por encima de los 26 y algo que tendrían ambos O sea que del Blondie de Puerto Plata Ha salido un político de Puerto Plata Que realmente parece tener arraigo según los números Debo estar un poquito No creo que esté tan alto Yo estoy un poquito docente de Puerto Plata Pero me llena mucho de compromiso Eso no es una... De ser cierto No es un elemento que a mí me llena de ego Sino todo lo contrario De más humildad y de mucho más compromiso Porque no es... No es cosa sencilla esa Bueno, pero vamos a ver como Lo importante es terminar la gestión Que he comenzado con el mayor nivel de compromiso Y de trabajo Y si tendría que repetir O si puedo repetir, repetiría Ya veríamos Pero no Un tema complicado cuando te hablan de ti Como raro eso Sin embargo Le hemos visto atravesar Algunos de los grandes momentos De la política reciente Como por ejemplo Lo que ocurrió en el Consejo Nacional De la Magistratura Durante la evaluación De la magistrada Miriam Germán La política es cosas pequeñitas Pero esas grandes cosas También tienen mucha repercusión En la vida de la gente Y en lo que se habla Y en lo que se comenta Sí, pero mira por ejemplo Hace un tiempo yo fui invitada Por la Junta Vecina de Vista Bella Es una barriada de San Marcos En Puerto Plata Y tenían problemas Porque no tenían agua Necesitaban 60 tubos de presión Para llegar Conectarse al sistema Y todas esas casas De casi 600 familias No, sí Varios cientos de familias Compraban agua en camiones Todos los días Para llenar tanques 55 galones Y vinieron pidiéndome a mí Para que yo les ayudara Que yo les regalara los tubos Claro Cada tubo de esos Vale 2 mil pesos O sea, un proyecto de 100 mil pesos Y yo ser articulador de ellos Para que entre ellos Hicieran un esfuerzo de recaudación Hicieran una actividad entre ellos Para poder poner Poquito de lo que tuvieran Nos generó que tuviéramos Casi todos los tubos Claro, el resto lo busqué yo Busqué dos o tres amigos Que me ayudaron Y eso tiene una fuerza Para mí tan importante Más que lo que tú puedes hacer En un Consejo Nacional de la Administratura O la discusión que tú puedas tener Son esfuerzos diferentes Pero eso tiene un poder La capacidad que tú tienes De a veces hasta De sentar a gente juntas Y poder hacer proyectos juntos Eso tiene mucha fuerza Pero el Consejo fue una experiencia interesante ¿Cómo fue lo del Consejo desde dentro? La experiencia que he tenido Del Consejo ha sido muy interesante ¿Cómo es desde dentro? Lo de Miriam Germán Que me sugerías Para mí fue un momento Cuando se dio De emociones encontradas Porque era una denuncia muy grave En un ambiente público Pero también Contraria a las prácticas O a las reglas que nos habíamos dado Entonces Era una situación En la que te encontrabas De Te generabas A cierto nivel Que estaba aturdido Por un momento Pero que no debió suceder nunca Y además Que no se merecía Doña Miriam En el marco de 40 años De ejercicio Profesional Sin Sin tachas No le conocíamos tachas Terminar su carrera Con un Con un evento De esa naturaleza No hacía falta Además El poder allí El oficialismo Tenía la suficiente fuerza Para poderla Excluir De una Suprema Corte De Justicia Renovada Sin la necesidad De ese De ese espacio Que al fin y al cabo Se probó Que no era justo No fue justo Para mí fue un momento difícil Pero el Consejo Nacional De la Magistratura Es interesante Porque se dan debates Interesantes Diferencias Contradicciones Pero en el marco De mucho respeto Para mí Que era El más joven Ahí Y que tú Compartes con el presidente Con el presidente De todos los poderes públicos Con algunos Algunos asesores Que pueden En algún momento Participar Eres el legislador Más joven ¿O fuiste el senador Más joven? Diputado Fui el diputado Más joven Pero ahora Hay un grupo De diputados jóvenes Y van a entrar Muchos más jóvenes Ahora en estas elecciones Pero soy el senador Más joven Ojalá que me acompañen Algunos senadores más También de una nueva generación Porque el senador Que luego que va Después de mí Debe llevarme casi 20 años Y visión nueva Y sangre nueva Que está muy de moda Ahora Puede ayudar un poquito Al debate Y a la naturaleza En el Congreso Nacional ¿Qué es lo peor De estar en la política? Uf Hay muchas cosas Porque esta actividad Es una actividad difícil Primero la distancia De tu familia Y de mi hijo No hay dudas De que yo Dos, tres días a la semana No lo puedo estar con él No me ve Ese tiempo Que tú dejas De dedicarle A las cosas Que son muy importantes Quizás más importantes Que la política Y las posiciones Que tú tienes Más importantes Son muy difíciles Para mí No solamente De tu familia Desde un deporte O ir a la playa Con tus amigos O Tomarte un trago La política Te limita mucho En tiempo Y eso es algo Muy difícil Otra cosa Que para mí Es difícil Porque yo todavía No he podido crear Esa piel De cocodrilo De cocodrilo Es la Y más hoy Que la sociedad Tiene Con el acceso A redes Y a la información La capacidad De decirte Lo que Lo que entiendan A veces sin respeto A veces sin Sin razón Algunas veces Pueden tenerla Pero sin Un nivel De limitaciones A mí me afecta A mí me afecta Cuando Sobre todo Cuando de forma injusta En algunos temas Porque te repito Uno no es perfecto Uno comete errores Y Pero Sobre todo En los temas Que son Que no son Del todo justos A mí me afecta Mucho Cuando Cuando Cualquiera se ve En la En la En el derecho De De No de contradecirte De De afectarte O de enfrentarte Dentro del plano moral Eso es un tema Para mí difícil El sistema También La propia política Es un mundo difícil Porque la política En la República Dominicana Que no tiene formas Donde todo es posible Donde el dinero Tiene un peso Demasiado importante En todo La misma participación En política Puede ser muy difícil A veces Tú introducirte Querer hacer cambios En un sistema Y encontrarte solo Ver que son Que propiciar cambios También es difícil O sea La política En sí mismo Es dura Es dura Porque no No tiene Esas No guarda formas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.